Poema Poema es noche oscura de amargura Poema es luz que brilla allá en el cielo Poema es recordar a un ser querido Que uno quiere y que no viene Poema es el cantar de un pajarito Que vive fuera de su nido Con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada Un hebreo triste en la calzada Queriendo la luna alcanzar Poema es soledad de la alborada Un probador en serenata Queriendo la luna enamorar Poema es la tristeza, es la alegría Poema es el nacer de un nuevo día Es el dolor cruel de una pasión Es un poeta apasionado Es escribir desesperado lo que está aquí En el corazón Poema es el cantar de un pajarito Que vive fuera de su nido Que vive fuera de su nido Con la esperanza de volver Poema es soledad de la alborada Un hebreo triste en la calzada Queriendo la luna alcanzar Un hebreo triste El塞 de la alborada Un Hebreo triste en la calzada